Lagarto, antes que nada le pedimos disculpas a Lidio Soriano que nos tuvo que esperar porque justo apareció el doctor Spiro, que quería dar su reacción de la situación que está viviendo. Así que bueno, así que le pedimos públicamente disculpas a él. Pero ¿por qué está él aquí? Hace un par de meses, en realidad hace más de un mes, la municipalidad prometió unos bonos para aquellos sectores afectados por la pandemia. Entre ellos estaban, ¿te acordás las largas colas que se hicieron y que nosotros las clonicamos por el show? Allí en el Club Municipal de Alta Córdoba. Bueno, los conductores de taxi fue uno de esos sectores. Se les prometió un bono de 15 mil pesos, pero no todos lo cobraron. ¿Qué dijo la municipalidad? Que hubo errores en el CBU. Ellos dicen que no. Así que mejor que nos cuenten la situación. ¿Cómo le va, Lidio? ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es la situación. Sí, sí, muy buenos días, Lagarto, para ustedes. Buen día, amigo. Quédese tranquilo, que no hay ningún problema por la demora, porque ustedes siempre han sido tan atentos conmigo que no hay ningún problema. Bueno, bueno. Así que desolvidarse. Entonces, con el temita del bono, sí. O sea, fue gestionado hace más de un mes o un mes aproximadamente, y todavía no lo ha cobrado la totalidad. Hay gente que lo ha cobrado, pero también hay mucha gente que todavía no percibió los 15 mil pesos prometidos por el Ejecutivo Municipal. Estamos haciendo un trabajo a raíz de eso, porque hemos tenido comunicación directa. ¿Quién le habla? Tuvo comunicación directa con el doctor Paserini. Y él va a hacer un nexo entre la gente que no lo haya cobrado y el municipio para poder solucionar esa temática. Lo que estamos haciendo, Lagarto, en este momento es verificar los CBU. Entonces, todos los compañeros que se hayan anotado en el sindicato conductor de taxi de Córdoba, que pasen por nuestra institución de 9 y 30 a 17 horas, que ahí verificamos si estaba bien o no el CBU. Le comento, en lo que es de la tarde de ayer y en lo que iba de la mañana hasta esta mañana, 9 y media, 10 aproximadamente, habían ido unos 150 compañeros aproximadamente, de los cuales había recién 4 que tenían mal el CBU. El resto estaba bien. Entonces vamos a tener que ver con el Ejecutivo Municipal dónde está la problemática. Claro, porque si... En la Municipalidad le dijeron eso, ¿no? Claro. Claro, lo que yo decía a Soriano... Sí, nosotros lo admitimos, pero realmente no había. Claro, lo que yo le decía a Soriano, buen día, perdón, es que si no es el CBU, la traba está en otro lugar, que habrá que detectarla. Sí, puede haber algún error, puede haber un error en lo que es en sí, los disparos que hagan desde el Ejecutivo Municipal de la Contaduría hacia las cuentas, o puede haber algún otro problema en alguna de las cuentas, que hay que verificarlo, todo es solucionable, porque todo es solucionable. Pero tampoco lo podemos extender tanto tiempo. Hay gente que ya cobró hace 20 días atrás, y bueno, y hay compañeros que todos tienen la misma necesidad, y el bono era para todos, no para algunos. Claro, discúlpeme, ¿cuántos son los que están sin cobrar? Mire, aproximadamente calculamos que debe haber no menos de... por lo menos de los nuestros, de los nuestros, que nos truimos inscritos aproximadamente 2.600 compañeros, y no debemos tener menos de 600, 700, 800 compañeros que no lo han cobrado. Ah, es mucho, ¿no? Ah, sí, es mucho. Sí, teníamos, cuando salimos para acá, ahora para el móvil, había una cola larga en la puerta del gremio de compañeros que estaban yendo con el CBU para verificarlo. Ah, bueno. Bueno, ojalá que se pueda solucionar rápido, porque ese era un... Está bien, no es mucha plata, pero es un empujoncito que sirve. No, exactamente, pero usted sabe cuánto está percibiendo la verdad de un trabajador hoy en día, perciben 25.000 pesos por mes. Claro. O sea, y 15.000 los ayudaba mucho, ¿sí? Sí, sí. Es poca plata, pero mucho a la vez. No, claro, es un empujoncito. Para un compañero que percibe tan poco. En esta época, cualquier cosa ayuda. Así que esperamos, esperamos, claro, claro, esperamos que se pueda solucionar el problema este, porque, bueno, vamos a hacer que se cumpla lo prometido, porque para eso nos dieron la palabra, entonces hay que esperar a que se cumpla. Pero los tiempos se han acortado, ya no tenemos más tiempos. Bueno, gracias, Soriano, le pido nuevamente disculpas por la demora, pero hay veces que hay cosas que no controlamos. Muchas gracias a ustedes por estar siempre al lado nuestro de los trabajadores. No, por favor. Muchas gracias. Hasta luego, buen día, buen día, buen día. Hasta luego.